La transición invierno-primavera Ay, lo sé, me gusta tanto que le inventé un término, transfera Uh, eso me gusta Tendré que reetiquetar todas mis carpetas justo después de... ¡Todo esto! ¡Aún tenemos muchísimo que hacer! ¡Ay, ay, por mil herraduras! Raritín, tenemos... Ya con bastillas, pliegues y botones, querida Raritín, no hay razón para alarmarse, pero... Parece que nos faltan algunos Y cuando digo que nos faltan algunos es porque ya no hay nada de... Zafiros azules, llegaron esta mañana ¡Oh, qué bien! ¡Oh, qué hay del diseño para... ¡Ya está! ¡Guau! ¡Eres buena! Y de verdad, te has lucido esta vez ¡El vestido tulipán del amanecer es hermoso! ¡Ay, gracias! Oye, sé que estás preocupada porque algo se nos pudo haber olvidado Pero con tu habilidad de administradora y mis fabulosos diseños, tenemos todo resuelto ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡No hay ningún olvido! ¿Me harías el favor de traer satín vermellón del almacén? Comenzaré el vestido de gala, silueta imperial, elegancia eterna ¡Será todo un placer! ¡Oh, me encanta esta foto! ¿Cuándo fue la última vez que nos divertimos así juntas? ¡Ya no lo recuerdo! ¿Fue hace tanto? He estado muy ocupada con la tienda ¡Ay, no! Algo... O más bien, alguien se está quedando en el olvido ¡Extraño mucho a su nivel! ¡Pero puedo pedir que traigas más! My Little Pony My Little Pony My Little Pony Me preguntaba qué era la amistad My Little Pony Hasta que su magia me quisieron dar Aventuras, diversión Es fuerte y fiel De gran corazón Ser amable Es la solución La magia lo hace aún mejor Porque es My Little Pony Y por siempre habrá una gran amistad My Little Pony La magia de la amistad Y esto es cuando jugamos a ser princesas de cuento Y aquí jugamos a ir a un peligroso pero elegante safari Jóvenes yeguas ¡Cuántos recuerdos maravillosos! No es por insistir aún más en esto Pero... Su irimbeladora a disfrazarse La extraño muchísimo ¿Y por qué no vas a visitarla? Quisiera poder Pero teniendo que manejar Tres tiendas y le transfera No me es posible Pero ya hiciste casi todo el trabajo Yo me encargo del resto Rarity, ve Yo llevo las riendas de todo Tienes razón Voy a ir a visitar a mi hermanita Ese fue un cambio rápido de actitud Podemos pasar el día juntas Y hacer todas nuestras cosas favoritas Eso le va a encantar Ay, Sassy, muchas gracias De nada Ahora, fuera de aquí ¿Me voy? ¡Me voy! ¡Espera, hermana! ¡Allá voy! ¡Cuidado! ¡Disculpe! ¡Con permiso! ¡Misión urgente de la Beauty Marfursator! ¡Qué divertido! ¡Hay que repetirlo! Scoot, tenemos trabajo que hacer ¿Luego? Muy bien, Chipcutter Ya hicimos nuestra parte El resto depende de ti ¿En serio creen que tengo el don de ser escultor? ¡Sí! ¿Pero por qué? Porque dijiste que solamente eras bueno Para meterte en problemas Por hacer esculturas con tu almuerzo ¿Verdad? Sí, no puedo evitarlo Cuando miro mi sándwich Es como si me pidiera que Lo convirtiera en un dragón Bueno ¿Y en qué te pide que conviertas esta losa? Yo veo ¡Guau! ¡Es increíble! ¡Quedamos idénticas! Sabíamos que tenías ese don Esto es mucho mejor que esculpir sándwiches Chip, estamos orgullosas ¡Al fin tengo mi Cutie Mark! ¡Woohoo! ¡Qué bien! ¡Sí! ¡Bien hecho! No es un mal modo de iniciar el día No lo es para nada Ayudar ponis es mi actividad favorita Es otro cliente satisfecho ¿Quién sigue ahora? Creo que sí por Will Quiere reconectarse con su Cutie Mark Tres huellas de cachorro ¿Y cuándo va a venir? Pues creo que ella va a llegar Justamente... Ahora ¡Guau! Si eres buena Adelante, Super Will Muy bien ¿Y cuál es el problema exactamente? Es mi cachorro Ripley Antes éramos muy unidos Es más Obtuve mi Cutie Mark el día que lo hallé Y lo llevé a casa Pero ahora Es como si no quisiera saber de mí No te preocupes Viniste al lugar correcto Las Cutie Mark Crusaders Se van a hacer cargo Créenos Dentro de poco Tú y tu cachorro Volverán a ser muy amigos Tienes la garantía Cutie Mark Crusaders A como dé lugar Prometemos que tendrás Toda nuestra atención ¿Quién crees que pasará todo el día Con su hermanita? ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Rarity? ¡Aaah! 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 Lo siento, querida Eres pequeña ¡No te había visto! Solo dejarme llevar con mis entradas ¡Tarán! ¡Aaah! Rarity ¿Qué estás haciendo aquí? ¡He venido a pasar el día contigo! Estoy tan emocionada que me podría desmayar ¿No tienes un sofá para desmayos, o sí? ¿No tienes un sofá para desmayos, o sí? ¿No? ¡Ah! ¡Claro que no! ¡Es una casa en un árbol! ¡Sería muy extraño! ¡Claro! Bueno, la verdad me da gusto verte Y pasar el día contigo suena muy divertido Pero... Estoy justo a la mitad de algo importante Tengo responsabilidades y... ¡Oh! Ve con ella, Sweetie Belle Nosotras lo haremos ¿Qué tan seguido puedes convivir con tu hermana? ¡Sí! ¡Diviértete! ¿Y ustedes solas podrán atender a nuestra clienta? ¿Clienta? ¡Oh! ¡Eso es tan adorable! Ah... Gracias Supongo ¡Oh! Tienen mentas para ofrecerle a sus clientes ¡Ja, ja, ja! ¡Qué profesionales! ¡Ja, ja! ¿Están seguras de que pueden hacerlo? ¡Lo tenemos controlado! ¡Qué bien! ¡Toda una pared de clientes satisfechos! ¡Ah! ¿De verdad han llegado muy lejos las tres? Bueno, de acuerdo Pero... Avísenme si me necesitan para algo ¡Vamos, vamos! ¡No vas a adivinar lo que planeé! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido! ¿Qué? Es que... Yo sé cuánto te gustan los títeres Antes sí ¡Ah! Como en los viejos tiempos Tú, yo, palomitas grasosas ¡Ja, ja! Es como si no hubiera pasado el tiempo ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Camina! ¡Oh, oh, oh! ¡Es tu parte favorita! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Las cáscaras son muy, muy, muy resbalosas! ¡Ja, ja, ja! ¡Es gracioso porque es cierto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te pasa, cariño? Es que... Prefiero el teatro experimental de cámara negra ¿Qué? ¿Desde cuándo? ¡Ay! No lo sé Pero no importa ¡Me gusta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ok... ¡Llegamos! ¡Tarán! ¡Ja, ja, ja! ¿No te emociona estar aquí otra vez? ¿Conozco los gustos de mi hermanita menor o no los conozco? Ah... Sí... Exactamente... ¿Dónde estamos? ¡Ah! ¡No seas tan promista! ¿Sabes qué es tu heladería favorita? Ah, claro De cuando yo era pequeña Y convencí a la dueña de volver de su retiro Para que te hiciera tu helado favorito ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No recordaba mucho más grande Bueno, adelante Sé que te mueres por comerlo ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! Ah... Ese fue un... Muy rico bocado Pero aún tengo hambre ¡Ah! Puedes comer otro sundae De chocolate Con chispas de chocolate, tal vez Se me antojaría más una ensalada ¿Una ensalada? ¿Cuándo te hiciste tan práctica? Ah, eh... Creo que otro helado estaría bien ¡Ah! ¡Otra sorpresa, payaso! ¡Por favor! ¡Oye, Ripley! ¡Mírame! ¡Por aquí! ¡Por aquí! Sé que debes estar aburrida, querida Es una fila muy larga Por un globo de Twisty Pop ¡Ja! Pero sé paciente Tendremos tu ramo de globos favorito Y todo habrá valido la pena ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¿Quién es el consentido? ¿Quién es el consentido? ¡Tú eres el consentido! ¡Ahora ve a mi perrito! ¡Trae la pelotita! ¡Tú puedes, Ripley! ¡Así! ¡Así! ¡Buena escura, Lu! ¿Ves? ¡No funciona! ¿Y si la pelota tuviera mejor sabor? No creo que sea eso No parece que les esté yendo bien Solo iré rápido con las Cutie Mark Crusaders Bueno, sé que el deber llama Y que eso es lo tuyo ahora ¿Qué? Nada, nada, anda Hola, Sweetie Belle ¿Cómo va tu día con Rarity? Pues, realmente no muy bien ¿De qué hablas? No lo sé Es como si Rarity ya no me conociera Quisiera decir que nuestro día va mejor Pero, no es así Parece que el cachorro de Seeper Will No quiere saber nada de ella Ya vi de qué hablan ¿Saben qué? Es un cachorro muy grande ¡Sweetie Belle! ¡Ven! ¡Lo están logrando! Tengo que irme ¡Ah! Sé exactamente qué hacer con esto ¡Y posa! ¡Y posa! ¡Ama la cámara! ¡Ole a la cámara! ¡Tómalo otra vez! ¡Sweetie Belle! ¡Hiciste odio a la cámara en todas las fotos! ¡Hagámoslo otra vez! ¡No! Anda, Seeper Will ¡Puedes hacerlo! No, ¿por qué dices que no? Rarity Es difícil decir esto, pero... ¡Sweetie Belle! ¿Qué pasa? Has actuado extraño todo el día Antes disfrutabas hacer esto conmigo ¡Es justo eso! Antes lo hacía Ya no es lo que soy ahora Esta no soy yo Mi cutie mark debe ser por otra cosa Porque mi cachorro ya no me quiere para nada Pero si eres tú Amas los shows de ti Eres disfrazarte Tomarte fotos bobas Y comer helados diminutos ¿En serio? Si crees que aún me gusta hacer esto Tal vez no me conoces Para nada No puedo creer que Seeper me haya tratado así Y después de todo lo que hice Por organizar todo un día De sus actividades favoritas Además, acusarme de que no la conozco La conozco mejor que ningún pony Ay, muchas gracias, Twisty Pero la verdad es que mi hermana Es una malagradecida Así que iré a decirle lo que pienso Hola, Seeper Wheel ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Y Apple Bloom y Skuraloo? Están con mi cachorro Parece que le caen mejor que yo De todas formas No, yo sé que eso no es cierto Sí es cierto Ya no le gusta hacer nada conmigo ahora Ni siquiera quiso jugar con esto Y a todos los cachorros les gusta Creo que ese podría ser el problema con él ¡Vamos! Ah, busca a Seeper Wheel, Ripley ¡Woof! ¡Woof! ¡Seper Wheel! ¡Woof! Ah, es inútil ¡Sweetie Belle! ¡Seper Wheel! Ah, lamento que aún no lo resolvamos Descuiden chicas Creo que resolví el caso Ajá, ahí está ¡Oh no! Debe haberme cambiado No importa Le voy a decir lo que estoy pensando Después de que termine esa conversación El enojo no debe opacar los modales nunca Ok, Seeper Wheel ¿Qué es lo que ves? ¿A mi cachorro? Eso no es lo que yo veo Yo veo un perro totalmente adulto Sí, ha crecido Creo No solo es más grande Él también maduró Tú no juegas con los mismos juguetes de cuando eras pequeña ¿O sí? ¡Oh! ¡Oh! Este juguete ya es muy pequeño para él Es que es difícil creer Que no es el mismo pequeño adorable que encontré hace tiempo Eso lo entiendo Pero hacer las mismas cosas de antes no lo convertirá en un cachorro ¿Y entonces qué hago? Trátalo como el perro que es Y busca nuevas actividades para hacer con él ¿Crees que sirva? Yo estoy segura ¿Rarity? Ay, Suribear Oí lo que dijiste y tienes mucha razón ¿Sobre el perro? Sí Pero también sobre nosotras La verdad, querida Yo sé que ya no eres una pequeña yegua Pero es que La última vez que hicimos esas cosas juntas No No sabía qué iba a hacer La última, última vez Amaba hacer esas cosas contigo Es difícil desprenderse Ay, Rarity También amo estar contigo Eso nunca cambiará Pero ¿Podríamos intentar hacer otras cosas juntas? ¿Qué pasa, cachorro? Ay, digo Ripley También te quiero, Ripley Gracias, Crusaders ¡Fue un placer! Ripley Sweetie Belle Estoy muy orgullosa de la pony en la que te convertiste Y estoy orgullosa de que sea como sea Siempre voy a ser tu hermanita Tengo un poco más de tiempo antes de volver de nuevo a Canterlot ¿Podemos pasarlo juntas? ¿Qué le gustaría hacer a una pony grande como tú? Bueno Se me está ocurriendo una idea No sabía que tu idea sería tan deliciosa No sé cómo me acabaré esto Yo te ayudo No sé cómo me acabaré esto 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 ¡Suscríbete al canal!